Música ¿Qué onda? Manga de Cidurururujas ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video En este canal, el canal de Pambi Así es ¿Qué pasa? ¿Te perdiste? Sí señores y señoras, el día de hoy Tenemos este video Que les va a encantar Porque vamos a estar reaccionando A los mejores match Bueno, vamos con el primer match Con quinto ¿Cómo te llamas? Facundo ¿A qué curso vas? Tiene fache, loco ¿Eh? Está igual de formidado que yo Está igual, está igual Vamos ¿Un match con alguien? Alfaro ¿Julieta? No, Alfaro Alfaro, pelotuda, Alfaro Bueno Paco, no me dejás así que no te sabés el nombre de la piba todavía, hermano ¿De qué curso? Ni idea No, 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 no me podés hacer eso, Facu ¿Cómo que no sabés dónde es? Esperá, Facu No me puedo dejar así, hermano Tenemos match Vamos a buscarla Hola, ¿cómo te llamas? Julieta Eeeh Vamos a la Juli Facundo de tercero, cuarta, dijo que quiere match, como, ¿hay match? Eeeh, sí Vamos Vamos, tenemos match Tenemos match, muchachos Yo confiaba en Facu de la primera vez que lo vi Tenemos match Tenemos match Listo ¿Cómo te llamás? Eeeh, Isabel Santos de Segundo 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 Eeeh, ¿quién te parece la persona más linda hasta el colegio? Más linda Eeeh, tengo dos Ah Placa, no A ver, por eso estás de esa manera No te podés O sea, tenemos que escoger uno Lo bueno A ver, es bueno tener opción A y opción B Pero también No te la podés comer toda Eeeh, Maximiliano Godoy de Cuarto Primera, creo Y Esteban de Segundo No, tercero, segunda Ok Pero me salió golosa Vamos con ellos Este ¿Qué opinás de que Isabel Santos de Segundo Segunda Dijo que le pareces lindo No sé quién El flaco tiene facha El flaco tiene acá Tipo agrandado Decime quién ¿Quién es la piba que me está diciendo? Tiene quién A ver A ver, flaco acá Me las como a todas Yo me las como a todas Yo gobierno este colegio A ver ¿Quién es? ¿No sabes quién es? No, no No hay match Hola, ¿cómo te llamás? Dulce ¿De qué curso? Hasta la vocecita te aduelve Primera, primera ¿Quién te parece la chica o el chico más lindo de todo el colegio? La chica más linda es... ¿Cómo se llama? Renata ¡Vamos! Ella Ella es la más linda Ella Hola ¿Qué opinas de que Dulce dijo que es la chica más linda de todo el colegio? Nada ¿Hay match? Sí ¡Hay match! ¿Listo? ¡Eh, po! ¿Ya estás grabando? ¿Cómo te llamas? Bella ¿De qué curso sos? Segunda o tercera ¿Quién te parece la persona más linda de todo el colegio? El Gael de primero o segunda ¿El Gael de primero o segunda? Vamos con él Vamos a ver a Gael Vamos a ver a Gael ¿Cómo te llamas? Gael de Pet No, pero este está en otro... No, este está a otro nivel Amiga, este es el pop Este tiene el target más alto Mirálo Tipo cortecito Tuxo Esperá No, pero... Contraquete Mirá Compará Compará este con este Vale ¿De qué curso sos? De primero o segundo ¿Qué opinas de que Bella de segundo o...? Flaco, no te me pongas nervioso Quédate tranquilo Dejate las manos Quédate tranquilo Ya está, pará Una pregunta nada más Primera dijo que le pareces lindo Sí ¿Sí? Sí ¡Va! ¡Vamos, mujercito, papá! ¿Cuál es tu nombre? Lautaro ¿A qué curso va? Tercero o cuarta ¿Quién te parece la chica o el chico más lindo de todo el colegio? La hermana de Sabe El tipo aplicando La hermana de Sabe, loco Esa es la mejor Mi mejor amigo El compa Acá estamos con Mari Mari, ¿qué pensás? Que Lautaro de tercera Segunda Cuarta Dijo que es la persona más linda de todo el colegio No No, no No No, no Este tipo Este tipo ya me cae muy bien Este tipo tiene que tener match El loco aparece con el mate Termito bajo el brazo Mate imperial en la mano Cadenón de oro Cotizado Facha Tiene pose Tiene corte Tiene carita Acá No, este la va a romper, amigo Nombre completo Dante Pagliaretti Cursa Primero, quinta ¿Quién es la...? Escuchá, flaco Hasta te voy a torcer la boca Porque me la sé toda, loco Esta piba es la que más me gusta Y es la que voy a tener en las manos Acá la tengo Comiendo de acá La piba que te parece más linda de la escuela Voy, estás robona Oh Ve Ve Este tipo No Ídolo Ídolo No, mirá Con el matecito en la mano Tirando poses en la clava La flica Anodalada Quedó No Mirá Y aparte, mirá con esa merita Bueno, Gerald La gente Ey, ¿el match? ¿El match o no el match? Quiero saber Si hay match con Dante de primero o quinta No, no Es muy chiquito No match Flaca, dejalo, crezó un anito A ver si va a decidir diciendo que es chiquito Dej ¿Qué estamos acá con? Lauta Ortega Curso Segundo E ¿Cuál te parece la chica más linda de todo el colegio? Cotia de Arreche Corbetita el tipo No está arreglada Bien, ahí el Sin abracharse el último botoncito Ahorcándose, eh Bien High School Musical Muy bien Estamos acá con Constanza ¿Qué opinás de que Lauti Ortega dijo que es la más linda del colegio? ¿El match? Sí ¿Match? Estamos acá con? Ja ¿Qué curso? Segundo B ¿Cuál es el chico más lindo de todo el colegio? Manuel de primero Estamos acá con? ¡Vamos, Manuel! Como que le creció el cuerpo Pero todavía le falta Confía en Manuel Manuel, confiamos Va a haber match Ja Saupa dijo que sos el chico más lindo del colegio ¿Opiniones? No 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 Manuel Vale, está bien ¿Qué estamos acá con? Santi Videgain Curso Este sí liga Liga porque tiene iPhone Y tiene cadena de oro Tiene agrito Va Juega Cortecita a los pambi Bien Este Hace match Tercero B ¿Quién te parece la chica más linda del colegio? Lola Ortega Estamos acá con? Lola Curso Segundo A Santi Videgain dijo que sos la chica más linda del colegio ¿Hay match? Sí Te dije Ay, hay match, papá, hay match Match Estamos acá con? Juan Cruz Chaldú de tercero B Bueno, perfecto ¿Cuál es la chica más linda del colegio? Para vos Mi ex, Saupa Acá estamos con? Flaco, no me puedo venir con el corazón roto así cuando estamos haciendo un programa de match Flaco, no me voy a ir con el corazón así roto hermano Hay que sanarla, hay un montón de mina, el sol sale para todos Flaco, tranquilo Flaco, no me voy a ir con la chica más linda del colegio ¿Cuál es la chica más linda del colegio? Flaco, no me voy a ir con la chica más linda del colegio 10 10 ¿Y tú? Opa 10 Match Bueno, aquí estoy con? Isabela Bueno, Isabela, del 1 al 10 cuánto le das a Juan Camilo de la bro Mil ¿Epa? ¡Amilo, Camilo! ¿Epa, Camilo? Este es el mil Vamos Camilo Aquí estamos con Camilo No, pero, me ha cambiado el hermano Porque estaba con lo que pasa, mi pana Del uno al diez, ¿cuánto le... Sí, Camilo Benito Camilo Le das a Isabela Gallego Un absoluto diez Bueno, estamos aquí con Joan Bueno, Joan Del uno al diez, ¿cuánto le das a Natalie? Este es el sprint El sprint antes de ser streamer Diez, diez Natalie, Natalie Estamos aquí con Bueno, Natalie El tipo Apuntando alto Del uno al diez, ¿cuánto le das a Joan? Diez ¿Estamos aquí con Santiago Tiene facha el tipo Bueno, Santiago Del uno Dale, favorece la cara No, al diez ¿Cuánto le das a Angeli? Diez, diez Diez, diez Vamos con Angeli Vamos con Angeli Angeli Un segundo, un segundo Bueno, estamos aquí con Angeli Bueno, Angeli Del uno al diez, ¿cuánto le das a Santiago Royo? Un nueve Bueno, bien, aprobó Aprobó, aprobado, papá ¿Buenos amas, Kiko? Tomás Kiko Mariana Su mamá Bueno, gente Espero que le haya gustado Bueno, Tomás ¿Cuánto le das del uno al diez a María Ángel? Sincero, ¿sabes preguntas? No Un ocho Un ocho ¿Aria Ángela, Tomás? Un ocho punto cinco Un ocho punto cinco Match, match Nombre Carlos ¿Quién es tu crush del tec? Majolio ¿Cómo te llamas? Majo ¿Qué opinas de Carlos? Está guapo Match ¿Cómo te llamas? Para, para un poco Flaca, calmate Es un miduito nada más Camila ¿Quién es tu crush del tec? Mateo Fernández Nombre Mateo Mateo ¿Qué opinas de Camila López? Me encanta Match ¿Cómo te llamas? Barbie ¿Quién es tu crush del tec? Minhares ¿Cómo te llamas? Tienes facha Tienes facha Minhares ¿Qué opinas de Barbie? Está linda Match Nombre Este es el Justin Este loco Es el Justin Este ¿Quién es tu crush del tec? Eh, tú No match ¿Cómo te llamas? Ay, dale Si te la agarrás por aparte Flaca A mí no me vengas con esa cosita No me la dejás así al pie Que, a ver De todo lo que están ahí ¿Cuántas aguantan así? Dale Guillermo ¿Quién es tu crush del tec? Isabela ¿Cómo te llamas? Isabela ¿Qué opinas de Guille? Me mama y lo amo ¡Epo! No piensen mal, muchachos Esto va para todos los países Esto va para todos los países El que me digan Me maman en México No es lo que ustedes están pensando ¿Eh? Me maman Es que decir Me encanta Me gusta Tengo que hacer esta pequeña aclaración Porque si no la gente se me pone loca ¿Cómo te llamas? Frida ¿Quién es tu crush del tec? ¿Cómo te llamas? Andrés ¿Qué opinas de Frida? Muy guapa Acá se tiran factos, papá Factos ¿Haces streaming? Tenemos los diseños que te harán brillar ONTV Es la tienda para streamers más Bueno gente Espero que les haya gustado Este nuevo video Un nuevo video de Match Una de las primeras series que estamos haciendo De Match del 2024 Espero que les haya pasado bien Hubieron algunas que me gustaron Otras que no me gustaron Pero bueno Estoy muy buscando Lo del 2024 Espero que la hayan disfrutado No se olviden de darle campanita Darle like Seguirme Ver los reels Ver redes sociales Ver todo acá Espero que les haya pasado muy bien Nos vemos En el próximo Capítulo De este Match ¡Suscríbete al canal!